¿Dónde va? ¿A dónde voy? ¿A dónde va? ¿A dónde voy? ¡Ey! ¿A dónde va? ¿Y tú qué no eres? El del agua es él. ¿Eh? Quiero saber dónde va. Digo, ¿tú qué no eres? Yo soy yo. ¿Ey? ¿A dónde va? Así que se importa, perro. ¿A dónde va? Díganos. ¡Cara, tu madre! ¿A dónde? ¿A dónde va? ¡A chingar a tu madre! ¿Y eso por qué? ¿A dónde más? ¿A dónde voy? ¿A dónde va? ¡A ver! ¿A dónde más va? ¡A ver! ¡Dime! ¿A dónde vas? ¡Dime, cabrón, puto! ¿A dónde? ¡A dónde va? ¿A dónde va? Quiero saber. ¿A ver? ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber dónde va. ¿Eh? ¿A dónde? ¡Dime, quién eres tú! ¿Usted quién es? ¡Pinche parro, gata! ¡Tu sobrino! ¡Soy tu sobrino! ¿Eh? ¡Tu sobrino! ¡Soy un vagabundo! ¿A dónde va? ¿Y por qué no se... ¡Ya, tomá, ven! ¿Por qué no se suda la verdad? ¿Eh? ¿Por qué no se sube la banqueta? ¿Eh? ¿Por qué no se sube la banqueta? ¿Y quién eres? ¡El sobrino! ¡Yo soy el dueño! ¡No! ¿El dueño de qué? ¡Cuántas de la chingada! ¡Yo qué sé yo cómo voy a dejar! ¡Yo no tengo dónde dormir, ni dónde comer! ¡Soy un vagabundo! ¡Súbase a la banqueta, pues! ¡Ay, chingada, tu madre! ¡No, mi padre! ¡Súbase a la banqueta! ¡A ver! ¡A ver, hijo de tu carra, madre! ¡Súbeme a la banqueta! ¡Súbeme! ¡Súbase, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Súbase, cabrón! ¡Órale! ¡Órale, cabrón!